Espera, a ver, señores y señoras, vamos a hacer el torneo mundial de boxeo clandestino, aquí, en Chatarra Gil. Vale, Nuska, aquí tenemos a la única testigo del campeonato del mundo, Cuba contra Paraguay. Venga, se va a Campanarrín, toma ya, toma ya, Nuska, ven, Nuska, vamos, torneo, hola, vamos allá. Torneo, coja la perra. Venga, torneo mundial. Oye, Cuba, va, 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 oye, Víctor, coja la perra, hombre, coja la perra, Víctor. Nuska, ven, ven aquí. Eh, que alguien coja la puta perra esta de mierda, coja la perra. Venga, Cuba, venga, segundo round, aún tiene su oportunidad. A ver, levanta la mano, eh, campeón mundial de los pesos chatarreros. Me chomo. A ver, a ver, ojo, a ver, a ver. Hostia, que me mato. Eh, aquí, eh, se ha ganado el premio. Toma ya, 20 millones de euros. Mira el hijo de puta de este que se está muriendo una risa. Qué cabrón, tío. Eh, Nuska, eres un hijo de puta. Yo creo que me hizo más arriba. Un hidrául. Ahí va. Sí. Gracias.